¡Vive la vida Ultra! Vamos a hacer primero la ronda eliminatoria ¿Qué consiste? Van a hacer arrancones Desde el cono 1 que está ahí mi querido Hasta el último cono Esto va a ser para las posiciones en las que van a arrancar El que llegue en primer lugar Las posiciones se van a colocar El primero, segundo, tercero y cuarto Para hacer el circuito cerrado Aquí en el parque de los ¡Venga! ¡Vamos a darle! Entonces a la cuenta de tres y dice ¡Uno! ¡Dos! ¡Y arranca todos mis todos! ¡Hombre! ¡Lleva la ventaja! ¡Carro 16! ¡Que se vea la gana! ¡Dios! Necesito la Phantom de Ultra Aquí señoras y señoras Ok señores y señores ya estamos listos Para ahora si la carrera en si Vamos a escuchar reacciones de los competidores Mi querido Bamba ¿Cuál va a ser tu estrategia ahora si ya la definitiva? La definitiva es echarle muchas ganas Y creo que esta vez Me voy con la victoria ¿Por qué? Porque traigo la vuelta Más amplia Ahí se van a encajonar en el camellón Y pues bueno Esa va a ser la estrategia Después ya no los voy a dejar pasar Ah ok La estrategia ¿A qué ganda? ¡Ah ya! ¡Fíjate! Mi querido Rubén ¿Qué pasa? No pues ya después de una saboteada del carrito Ya lo llevé a los pits y todo Pero pues vamos a echarle ganas A Pedalía Recio Para llegar hasta el final Y ser en el primer lugar ¿Y quién crees que te haya saboteado el carrito? Pues No sé El bambán Se ve medio sospechoso Este es mi Rubén Vamos a ver con mi querido Felipe ¿Qué onda? Pues nada triste Después de ver lo que pasó en la calificación Que como siempre el poder es lo que gana Creo que me voy a conformar con el segundo lugar en la carrera ¿Sí? ¿Nomás si por el primero? Pues no ¿Para qué quieres que me descalifique? Que no Que está chueco el coche Algo mejor Mejor ahí me voy atrás del patrón ¡Ah! Para quedar bien Y para que no haya problemas ni malos entendidos Exactamente Aparte estamos cerca de la temporada que entra Entonces hay Hay que Hay que quedar bien con él Ok ¿Qué onda el patrón? ¿Sí es cierto mi querido Maiko? ¿Qué opinas? Aquí en la pole position Sí Lo que pasa es que Luis Felipe se robó la arrancada Entonces lo pasamos a segundo lugar Y bueno Creo que como bien dice Bambam Este Creo que no es la mejor manera de arrancar por dentro Ya que estos coches no traen un buen setting No traen una buena curva Una buena vuelta Y como voy a entrar muy cerrada la curva Seguramente voy a caguar ahí encima de algún árbol Pero bueno Vamos a echar ganas y vamos por los lectores Ok Esperemos que no Entonces están listos chavos Vamos a arrancar Recuerden son 5 vueltas Este De preferencia Intenten llegar completos No queden nada de accidentes ni nada Y nada de que me le dio un cerrón Y nada Vale Vamos a jugar limpio Entonces mi querido Ricas Nomás no te vean atropellar ahí por favor Y arrancamos en la cuenta de 3 Una Y dice Dos Y dice Arranca Toma la delantera Aquí mi querido Felipe Montaño En el carro número 16 Va a tomar la primera curva Y que va Bambán se queda en la última posición Sigue con gran ventaja Buena ventaja Bambán Ya está demostrando que las quesadillas no son un buen desayuno Felipe llega una buena estrategia que va por primer lugar Seguido de Rubén que empieza a tomar fuerza por parte del escuadrón ultra Y el escuadrón 7 machos del Bambán En la última vuelta Venga nada más para llegar Rubén intenta cerrar con fuerza Mike Sánchez ya dice Bueno ya voy en tercera posición Tranquilo Voy a gusto Y el Bambán está demostrando Sacando el cobre por parte del escuadrón ultra Venga Bambán Un, dos A la última vuelta Señoras y señores Esa es una pila de Felipe Montaño La delantera Felipe Montaño está en unos cuantos metros Deja el cierre de la venitiva Felipe Montaño se lo lleva ¿Cómo estás? ¿Cansado? Creo que necesito oxígeno ¿Oxígeno? Por la altitud Exactamente Fue una carrera desgastante Luego Muy cochino se vieron en la arrancada Todo eso nos desgastó más Oye si crees que era ventaja arrancar en la segunda Posición O ya el último Dijiste nada Pues ya La verdad tengo que confesar que Le dije que nos fuéramos un poco más despacio Porque ya no aguantaba Ahí yo creo que el Rubén Si te hubiera dado mate entonces Yo creo que media vuelta Dos metros más y me gana Oye mi querido Mike Ya te vimos ya como Después de la segunda vuelta Como que dijiste No ya mejor Me la llevo leve No era de resistencia Era de velocidad Pero bueno Como hicieron de cuatro vueltas De cinco Yo creo que lo bajaron a cuatro Porque si no Ni Bambán ni hubiéramos terminado Creo yo que tú fuiste Que diste la idea De hacer el circuito De cinco vueltas Pero no tantas vueltas Es decir que dos o tres vueltas O una Y ya vieron En la cámara se va a ver Que se robó la arrancada otra vez Fue salido el falso En la mesa Vamos a escribir esos puntos Amigos amigos de ultra La porra ultra Los esperamos por allá A partir de las diez Como decimos Felipe Hay una carrera a las once De stock B6 Coches de seis cilindros Y luego la carrera estelar A la una treinta B8 Más de cuarenta coches Con más de cuatrocientos caballos Y un gran pretexto Para ir con la familia Para disfrutarla bonito Y pasarse todo Como siempre La vida ultra Mi querido mamá ¿Quieres agregar algo? Nos despedimos Nos despedimos Vámonos Ok mi querido Rubén Muchísimas gracias Un aplauso para los chicos de ultra Bonita carrera Nos despedimos Yo soy Reno Detrás de cámaras está rica Y viva la vida ultra Aquí donde tú vives